¡Electro! ¡Electro al colegio! ¡Dale! ¿Qué de mo... ¿El rato está grabando? No sabía que estaban las cámaras ¿Eduider? Rosa ¿Perdón? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Alguien me puede dar una explicación de por qué este hombre está acá? ¿No te acordás de nada? ¡No! ¡Señores, esto está al aire! ¡Estamos al aire! ¡En estos momentos estamos al aire! ¿Pero qué...? ¿Quién conoce el programa, señor? ¿Dónde está el Pato Balbán? ¿Dónde está el Pato Balbán? ¡Que Dios se pierde de nosotros! Cubito, te quiero hacer una pregunta. Te saco unos minutitos más. Sí, gracias. Ahora que no está el Pato, digamos, que tenemos un poquito más de intimidad. ¿Vos no tenés problema que nosotros algún día estos, un viernes, un sábado, salgamos a tomar algo? No, no tengo ningún inconveniente. No, no hay problema. Un cafecito, algo tranquilo. Tampoco le pido que me lleve a cenar, pero tal vez... Digo, porque siempre tuve ganas de hacerle esta pregunta. Nunca me dejaron. Creo que es el momento perfecto para pedirle, hacerle una invitación formal. ¿El fin de semana tiene algo que hacer? Avísame con tiempo, eso sí. ¿Cómo estás? Ay, me gustó una... Me pararon acá. Me gustó bastante. ¿Cómo es su nombre, señor? Nico. Ah, vos sos el famoso Nico Latini, de Buenos Aires. Sí, el mismo, el mismo. Estás grosso, guacho. Me pararon acá. Estás grosso. Vos estás muy linda. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Estás muy linda. Uy, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Mirá, fíjate, son caras complicadas, es muy temprano. Chicos, ¿cómo andan? ¿De dónde son? De Córdoba. ¿Qué, David Pau? Contento, contento. Ustedes han ganado, ¿no? Ayer hablamos durante la transmisión. ¿Nominados programa de humor, o no? Nominados programa... Estoy muy bien. Está muy bien. Gente del programa humorístico, ¿cómo se llama el programa? La teoría de la risa. La teoría de la risa, Papini. Han teorizado y han ganado. Todo bien. Por supuesto. Estamos contentos, así como Chino con Rulo, así que hay que festejar. Y bueno, nos costó, hay que volver a Córdoba. No nos fue bien, salimos subcampeones. Subcampeones, vamos. Derrota digna. Digo, siento todavía la sensación de Huetze cuando para la pelota de pecho y se la metió ahí al costadito del pal. Pero bien, bien, muy bien. Somos del Canal Azequia de Mendoza, teníamos cinco nominaciones, no ganamos ninguno esta vez, pero hace un año que está el canal, así que con muchísima esperanza para los próximos.